El exfiscal general Luis Martínez llegó al Ministerio Público en la sede de la Sultán en Antiguo Cuscatlán para entregarse a las autoridades. Pues la Fiscalía había girado órdenes de captura en su contra por los delitos de fraude procesal, es decir, que pudo actuar judicial o administrativamente para inducir al error a una autoridad y de omisión de la investigación, que es el delito de no realizar una acción que un sujeto está en las condiciones necesarias de poder hacer. Martínez esperó por varios minutos en la sede fiscal que un día dirigió. Mientras aguardaba ingresaron elementos del grupo de reacción policial acompañados de fiscales. La solicitud está dando respuesta a este agente que lleva en sus manos un solo. De inmediato vamos a estar... Posteriormente llegaron fiscales para leerle sus derechos y los delitos que se le imputan. El presidente va resumiendo proceder a la localización y captura al señor Luis Antonio Martínez González, de 52 años de edad, sacerdón, abogado y plazado por la escala de los delitos de omisión y de la investigación. Previsto y sancionado el artículo... ¿Omisión de la investigación? Omisión de la investigación. ¿Ves? Previsto y sancionado el artículo 311 del Poder Penal del Servicio de la Partulación. Hecho ocurrido en octubre... ¿En el juicio de la paz conmigo? Hecho ocurrido en octubre de 2014 y fraude conchazado. Previsto y sancionado el artículo 311 del Poder Penal del Servicio de la Partulación. Y fraude conchazado. Fraude conchazado. Le va a dar la copia del orden de la investigación. Martínez se mostró sereno en ese momento. Luego, solo solicitó a los policías que le darían custodia que no le colocaran las esposas. Algo que acataron. Yo voy a salir sin esposa. El exfuncionario fue conducido por la PNC hasta una patrulla que le aguardaba para trasladarlo a la división antinarcóticos donde guardaría prisión mientras avanza el proceso. Martínez se limitó a decir que estaba ahí para saber de qué le acusaban las autoridades. Luis Martínez fue acusado el mismo día que se detuvo al empresario Enrique Reis, su sobrino, su abogado y el exfiscal Julio Arriaza. Todos ellos serán puestos a las órdenes de los juzgados correspondientes. El exrepresentante del Ministerio Público fue señalado por estar ligado al empresario por aceptar prebendas a cambio de favores en procesos judiciales. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres.